Hola, buenas, soy Fran, alumno del tercero de Sobeo, y hoy vengo para contar un poco sobre el estudio del edificio A, junto a mis compañeros César, Sofía y Sala. ¡Más amos! El edificio se construyó durante el año pasado desde los años 60. El edificio consta en varias partes y tiene dos patios. Uno es el de Secretaría que anda, estamos ahora mismo, que tiene el segundo de acto. Y hay otro patio que antes se utilizaba para deporte, pero ahora se utiliza desde el edificio B. Dentro del edificio también se encuentran algunas aulas como las de bachillerato y también aulas de módulos. La oferta educativa del instituto incluye el diurno y el nocturno. En el diurno se encuentra el edificio B con enseñanza secundaria obligatoria y el edificio A para bachillerato entre modalidades, comunidades, ciencias sociales, bachillerato de arte y ciencia. El ciclo formativo tiene el tránsito formativo de grado superior, desarrollo de aplicaciones web, técnico de dirección de cocina y atención a personas en situación de dependencia. El ciclo formativo de grado medio, cocina y gastronomía. El ciclo formativo de grado medio, servicio de restauración. Y formación profesional bachillerato, cocina y restauración. Y el nocturno tiene el ciclo formativo de grado medio, sistemas microinformáticos y grado, educación secundaria de adultos, modalidades semifresoriales. Y educación secundaria de adultos y modalidades, modalidades, modalidades presenciales. En el exterior edificio B se construyó una pasarela para unir a un edificio. ¡Gracias! ¡Gracias!